Verónica Tocent. Buenas noches. Bienvenido a tu programa. De Verónica Tocent. Gracias, compañero. Tu programa favorito. Ya, pues, tengo una pregunta. ¿Alguna vez nos marcó Pepe el mecánico a las 3 de la mañana? No. Además, ¿quién quiere mecánicos a las 3 de la mañana? Nadie, nadie. Exacto. Por eso resulta extraño que a este hombre le marque un portal de noticias a la 1 de la mañana. Vean. ¿A él? Vean esto. A media fiesta. Le está sonando el teléfono que lo tiene, por cierto, con la pantalla hacia arriba, error número uno. Y dice 1TV. .com. 1TV.com. Y la novia, pues, claro, ya sabe lo que está pasando. Mordito mío. Ese compa ya anda muerto. Se ve ya tocino. O sea, ¿esto quiere decir que le estaba haciendo infiel? Obvio. Y con todos los del noticiero de 1TV. Camarón. Golosa. Perdón, perdón. Pero yo no veo nada de malo. A mí me manda mensaje Ciro a las 3 de la mañana, on task, con emojis de corazones y berenjenas con gotitas. ¡En tu cara, Paramó! Ahora, mucho cuidado con cómo guardan sus contactos. O sea, una vez a mí me llamó en la madrugada Juan el Pollero. ¿Y qué pasó? No, pues, nada. Quería antojarme sus pechugas en la noche. Es que, así es. Y a la mañana fui y le compré. Oye, ¿viste la mirada que le echó a su novia? No, no, espérate. Y cuando lo cacha su esposa, se pone feo. Oye, pero, ya en serio, ¿le estará haciendo infiel con otra? No, no, en realidad es la misma. Es que nomás no se la puede quitar, güey. Qué feo. A lo mejor es un hombre muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, ¿sabes qué? Después le marcó Pemex Chichotas, seguido de CFE Tabárez Rubia Prestas. ¡Ah! Entonces sí es muy importante. Es muy importante. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.